¿Qué pensamiento de poder necesitan reforzar en estos momentos los escorpios? Vamos a ver. Bueno, escorpio, este es el pensamiento de poder que tenéis en estos momentos. Así habéis comenzado el año o así os sentís. También podéis trabajar con este pensamiento de poder. ¿Me perdono a mí mismo o a mí misma? Al perdonarme a mí mismo o a mí misma, desecho la idea de no ser suficientemente bueno o buena y me concedo la libertad de amarme. Bueno, este es el pensamiento de poder con el que podéis trabajar si lo necesitáis en estos momentos. Perdonaros sobre todo a vosotros mismos. Digamos, al perdonaros, también vais a desechar, como bien dice aquí, la idea de no ser suficientes buenos o buenas para alguien en vuestras vidas. Digamos que concederos esa libertad de amaros, sobre todo, en estos momentos, de daros ese cariño que necesitáis a vosotros mismos, a vosotras mismas. Y sobre todo, pues, como bien dice aquí, de tener el derecho también, como bien dice, a ser buenos o buenas personas también para estar con otras, digamos, en lo que es relación. Cualquier relación que tengáis, en lo sentimental, en lo familiar o en cualquier forma, que sois tan buenos como cualquier otra persona, digamos. Es lo que os quiere enseñar este pensamiento de poder también. Gracias por este pensamiento. Gracias. Gracias. Gracias.